No puedes pedir una cosa así. No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy ordenando, imbécil. Y no estoy jugando. O me haces caso, o te mato. Y créeme que estoy dispuesto a hacer lo que sea para que Fernanda viva. Ya llame al hospital y no demora en llegar el juez. ¿Un juez? ¿Qué parte no entendiste? Que te vas a casar con ella. Tú volviste totalmente loco. Piensa muy bien lo que vas a hacer. Porque si Fernanda se llega a morir, que ruega a Dios no sea así. La primera bala va para ti. Y la segunda bala para Ángela Valdez. ¿Un hijo? Sí. Yo quiero tener un hijo. ¿Tú no? ¿Tú no estás diciendo que reemplacemos al hijo que tuvimos a los 15 años? Yo no te estoy diciendo que reemplacemos a nuestro hijo. Vamos a seguir buscándolo. Pero yo te estoy diciendo que otro hijo nos haría bien, Sammy. No. Para mí no existe otro hijo. Para mí el único hijo que existe es ese bebé que yo vi entre el dolor y la fiebre hace tantos años atrás. Es el único hijo que puede existir. Yo no te estoy diciendo que lo reemplacemos. Un hijo es irreemplazable. Lo que te estoy diciendo, Sammy, es que tengamos otro hijo para que nos dé fuerzas, para seguir buscándolo, que nos dé felicidad, que nos dé paz. Eso es lo que te estoy diciendo. No te pongas a la defensiva conmigo. Yo lo único que quiero es verte feliz. Nada más. Yo no puedo ser feliz sin mi hijo. Hagamos una cosa. Yo venía a traerte una medicina que tenías que haberte tomado. Pero bueno, me asusté cuando no me abrías y se me cayó. La voy a buscar, la vas a tomar y vas a ver todo. No, no, yo no me voy a tomar nada, no entiendes. Yo sé lo que tú quieres hacer. Tú te quieres aprovechar de mí y por eso me quieres drogar y... Emma, solo te quiero ayudar. Entonces, ¡lárgate! ¡Lárgate! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Busca a mi mamá. Llama a mi mamá. ¡Mamá! ¿Tu mamá? ¡Mamá! ¡Mamá, Emma! Ya, llama a mi mamá, ya. Llama a mi mamá. Por favor, yo... ¡Mamá! Acaba de llegar el juez. ¿Qué juez? Me dijo que viene a casar a Fernanda con Juan Marcos. ¡Mamá! 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 ¿Por qué mejor no te vas en tu carro? Pero si tú vas para la clínica, ¿por qué no me acercas? Si me prometes que no vas a criticar la forma como manejo. Ni muerto. Entonces no. Entonces no. No. ¿Pero por qué? Porque no. Pero yo puedo manejar. No, por favor. ¿Van a salir? Eso es. Súbete tú también. Nunca me caíste bien. Willy. Está bien, lo sigo. De cualquier modo te había pedido que por seguridad no salieras de tu casa. ¿Cuándo vas a empezar a cuidarte, Navarro? ¿Navarro? A lo mejor tengo suerte y puedo matar dos pájaros de un solo tiro. Así como ustedes dos me quisieron matar también. Vicente, por favor, usa la cabeza. Es una locura que me obligues a casarme a punta de pistola. Pero estoy seguro que eso es lo que desearía Fernanda. Mi Fernanda. ¿Por qué no te casas tú con ella que la amas tanto? ¿Por qué crees? Porque desafortunadamente te amas a ti y no a mí. Y eso no puedo cambiarlo. Pero sí puedo hacer algo para que ella sea feliz. Para que mi amor sea feliz. No estás mal. Acaba de llegar un juez que dice que lo llamaron para casarte con Fernanda. ¿Puedes creer? Oye, qué buen gesto el de Juan Marcos, ¿verdad? Pensar en casarse con Fernanda para salvarle la vida. Para darle... Para darle más motivos para vivir, una ilusión. Guau, eso solamente lo hacen los grandes hombres. Si de eso depende la vida de Fernanda, adelante. La vida de Fernanda no puede depender de mí. Es una locura. ¿Qué hacen? Ofelia, avise que en cinco minutos está listo el novio. No habrá casamiento. Ya no es necesario. Qué fastidio ese tipo ahí siguiéndonos. Ay, ya. Vamos saliendo para la clínica, Ofelia. ¿Qué ha pasado? Ok. Ofe, si llega a pasar algo en este tiempo, llámame al celular. ¿Y? ¿Cómo está tu papá y tu hermana? Igual. Mi papá delicado. Mi hermana muy mal. Con ganas de morirse. ¿Tú te morirías por bien? No creo. ¿No? No. ¿Yo sí? No me imagino. Es más, creo que me estoy... Creo que me estoy muriendo. Ay, Willy. Willy. ¿Qué? Willy. Willy, no frena. ¿Cómo que no frena? No frena el carro, Willy. No, háblame en serio. Willy, no frena. Cuidado, Sammy. Cuidado, no frena. ¡Cámen, cuidado!